Buenas tardes compañeros, en esta ocasión yo les voy a presentar el tema de aritmética binaria. Vamos a ver los algoritmos principales para resolver problemas aritméticos con números binarios. Para empezar, vamos a determinar por qué las computadoras utilizan el sistema binario para realizar operaciones. Para empezar, vamos a diferenciar los sistemas analógicos de los sistemas digitales. Un sistema analógico es un conjunto de circuitos electrónicos que utiliza señales variables y continuas en el tiempo o en el espacio para representar información. En la imagen podemos observar una gráfica de una temperatura que cambia respecto a la hora del día. Podemos afirmar que se trata de una señal continua porque en el rango de medición existe un rango infinito de valores que la señal podría tomar. Es decir, que no está restringida. Esta definición contrasta con la definición de sistema digital, puesto que también es un conjunto de circuitos electrónicos. La diferencia es que un sistema digital es capaz de operar datos mediante señales discretas que representan dígitos. En la imagen podemos observar la zona de trabajo de un sistema digital. Tenemos un voltaje alto mínimo y un voltaje alto máximo en el que la señal se puede interpretar como un 1. Y abajo tenemos un voltaje bajo mínimo y un voltaje bajo máximo en el que podemos interpretar las señales como ceros. Entre estas dos zonas existe una zona en la que no debe aparecer un valor, puesto que no se puede interpretar en el sistema. La consecuencia de esa definición es que solo podremos trabajar con dígitos binarios, o en inglés binary digits, que se abrevia a bits. Y se puede decir que están codificados en base 2. Podemos afirmar que las computadoras trabajan con el sistema binario porque su diseño se basa en circuitos electrónicos, que solo pueden tener dos estados, encendido o apagado, que nosotros interpretamos como 1 y 0 respectivamente. También se puede decir que trabajar con este sistema es eficiente y confiable a la hora de representar y al momento de procesar información. Y eso permite a las computadoras realizar cálculos y manipular datos de manera precisa y rápida mediante operaciones lógicas y aritméticas. Una vez establecido que vamos a trabajar con el sistema binario para representar información, vamos a definir qué es un sistema numérico posicional, dentro del cual se encuentra el binario, el decimal, el octal y el hexadecimal. Un sistema numérico posicional es un conjunto de caracteres y reglas que nos permiten construir números que representan valores. Para que un sistema numérico sea posicional, se deben de cumplir las siguientes reglas. La primera es que el sistema tiene una base. La segunda es que los caracteres deben de ser únicos y no se permiten combinaciones entre ellos. La tercera es que cada carácter tiene una posición. La cuarta es que en una posición sólo puede haber un carácter. La quinta nos dice que el punto decimal ubica las posiciones de los caracteres. La sexta nos dice que si permitimos n caracteres sin contar el punto decimal, n será la base del sistema. La séptima regla nos dice que a la izquierda del punto decimal es la posición cero. La octava nos dice que se le va sumando uno a la posición conforme vamos a la izquierda. La nueve nos dice que conforme vamos a la derecha, restamos uno a la posición del carácter. La décima nos dice que cada carácter tiene un peso definido, que es la base elevada a la posición del carácter. La once es que podemos calcular el valor de un número como la suma de productos del carácter en cada posición por el peso de esa posición. La número doce nos dice que podemos construir infinitos números, siempre que se respeten las reglas del sistema. Para empezar a hablar de algoritmos, primero vamos a presentar el sistema binario. En el sistema binario la base del sistema es el 2, y ese es el menor de los números que se puede tomar como base de un sistema de numeración. En el sistema binario solo aparecen dos símbolos, 0 y 1, aparte del punto decimal. Las ventajas del sistema es que hay muy pocos símbolos y las operaciones aritméticas se vuelven muy sencillas. Las desventajas del sistema es que necesitamos mucho más dígitos para representar cualquier número. Y la otra gran desventaja del sistema binario es que es muy impráctico para leer. Para conocer el valor de un número binario en el sistema decimal, utilizaremos la siguiente expresión, que nos indica que el punto decimal determina la posición de los dígitos en el sistema. Justo a la izquierda del punto decimal se encuentra la posición 0, y yendo hacia la izquierda sumaremos 1 a la posición. Y yendo a la derecha a partir del punto decimal, iremos restando de 1 en 1 a la posición. Y para hacer los cálculos, simplemente vamos a multiplicar el valor del dígito por la base, que en este caso es 2, elevada a la posición. En nuestro caso, el 10.1 tiene tres cifras. La primera de ellas es el 0, porque está a la izquierda del punto decimal. La siguiente cifra es el 1, que está en la posición 1. Y por último, tenemos un 1 que está a la derecha, por lo que para calcular su peso, tenemos que poner el exponente en menos 1. Entonces, realizando los cálculos, tenemos que el número se calcula como 2 más 1 medio, que es 0.5, por lo que el valor final del número es 2.5 en el sistema decimal. Para saber cómo se escribe un número decimal en binario, lo que haremos será realizar el siguiente algoritmo. Lo primero será dividir el número decimal entre 2, recordando que es una división entera. Ahora, registraremos el cociente y el residuo de la división. Después, tomaremos el cociente y lo volveremos a dividir entre 2, y también registraremos el nuevo cociente y el nuevo residuo. Continuaremos con ese procedimiento hasta que obtengamos como cociente el número 0. La secuencia de los residuos que hemos registrado, leída de abajo hacia arriba, será nuestro número binario equivalente al número decimal inicial. Para ejemplificar el algoritmo, pasaremos el número 13 de decimal a binario. Lo primero que haremos será dividir el 13 entre 2, que nos dará 6 y un residuo de 1. El siguiente paso será dividir ese 6 entre 2, que nos dará 3, y un residuo de 0. El siguiente paso será dividir ese 3 entre 2, y nos dará 1 y un residuo de 1. Y por último, vamos a dividir el 1 entre 2. El cociente nos dará 0 y un residuo de 1. Como el cociente fue 0, detendremos el algoritmo. Al leer los residuos de abajo hacia arriba, obtendremos el 1, 1, 0, 1, que es el equivalente binario de 13 en base 10. Para un número escrito en base 10 que tiene decimales, para pasarlo a base 2, utilizaremos el siguiente algoritmo. Lo primero será pasar a base 2 la parte entera del número. Después multiplicaremos la parte decimal por 2 y anotaremos la parte entera del resultado como el primer bit de nuestro número. Repetiremos el proceso multiplicando la parte decimal por 2 y tomando la parte entera del resultado como el siguiente bit del número binario. Continuaremos el procedimiento hasta que la parte decimal se convierta en puros ceros o hasta que tengamos la precisión deseada. La secuencia de bits que hemos obtenido representará la parte decimal en binario, en el orden en el que obtuvimos los bits. Para ejemplificar el algoritmo, pasaremos el decimal 13.12 a binario. La parte entera del 13.12 es 13, y esa la pasamos ya a binario en el ejercicio anterior. Entonces solo trabajaremos con el 0.12. Para ello vamos a multiplicar por 2 y veremos que nos da 0.24. Tomaremos la parte entera que es 0 y anotaremos que el bit es 0. Seguiremos así hasta que nos aparezca un 1 a la izquierda del punto decimal. Ahí escribiremos que el bit es 1 y restaremos ese 1 en el siguiente renglón. Bien, así continuaremos hasta obtener la precisión que en este caso va a ser de 10 bits. Es importante recalcar que el orden en el que se obtienen los decimales es el orden en el que deben escribirse los decimales para representar el número. Entonces es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Y así lo anotamos en el resultado. El 13.12 es 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Como vemos necesitamos muchísimos dígitos para representar un número pequeño. En el caso de los números negativos hay tres formas para representarlos en la computadora. Estas tres formas las utilizaremos mucho para los siguientes algoritmos. La primera forma de representar un número negativo es con su magnitud verdadera. Dicha magnitud se calcula como lo vimos en las anteriores láminas. El resultado del anterior algoritmo lo podemos utilizar para guardar un número negativo con su magnitud verdadera. Solo que como es un número negativo utilizaremos un bit extra para representar que es negativo. Entonces si decimos que un número está escrito en su magnitud verdadera, todos los que comiencen con ceros serán positivos y todos los que comiencen con 1 serán negativos. En este caso utilizamos 8 bits y por eso tenemos 7 bits para la magnitud y un bit extra para el signo. La ventaja de este sistema es que la lectura del número es directa. Solo tenemos que aplicar el cambio de base para saber cuánto vale en decimal. Solo tenemos que aplicar ese algoritmo, por lo que decimos que es directo. La desventaja es que el 0 tiene dos representaciones y eso nos puede causar problemas en ciertos algoritmos. Ya que podemos representarlo como todos ceros y al final un 1 en el bit de signo o un 0, por lo que son dos representaciones. La siguiente forma de representar un número negativo es con su complemento A2. Se utiliza comúnmente en operaciones aritméticas porque las simplifica muchísimo. Para obtener el complemento A2 de un número lo primero que hay que hacer es calcular el complemento A1. Y para calcular el complemento A1 lo que se tiene que hacer simplemente es cambiar cada uno de los bits. El 0 por 1 y el 1 por 0 como se ve en el ejemplo de aquí. Y al final ya que tenemos el complemento A1 sumamos un 1 y ese va a ser nuestro complemento A2. La ventaja del complemento A2 es que nos permite cambiar a la resta por una suma con ciertas reglas. La mayor desventaja es que para obtener los resultados cuando trabajamos con complemento A2 tendremos que obtener su complemento otra vez. La siguiente forma de representación se le conoce como a exceso o con sesgo. En el formato de sesgo se le asigna un valor de sesgo a los números representados, que por lo general es una potencia de 2, pero no necesariamente, lo que desplaza la representación de números negativos hacia valores positivos. En la tabla desplazamos con 128, es decir, un sesgo de 128 y ese consideramos que es nuestro 0. Entonces todos los números que pasen de 128 serán positivos y todos los que sean menores a 128 los leeremos como negativos. En este formato de sesgo a 8 bits y con 128 todos los números positivos empiezan por 1, a excepción del 0, y todos los números negativos empiezan con 0. Para leer la magnitud verdadera de un número positivo en este formato tendremos que ignorar o eliminar el bit más significativo, solo si es un número positivo. Y para un número negativo cambiaremos el bit más significativo por un 1 y al resultado le sacaremos complemento A2. Una ventaja de esta representación es que el 0 siempre tiene una sola representación, y una desventaja es que podríamos realizar más operaciones para leer un número negativo. Para la suma y resta de binarios utilizaremos el complemento A2 y la siguiente tabla. La siguiente tabla nos dice cómo escribir el bit resultante a partir de cierta combinación. Solo cuando tenemos un 1 más 1 se produce un acarreo, y el bit resultante es un 0. En el último caso cuando tenemos 3 1s lo que se anota es un 1 y también se anota un acarreo. El primer caso es una suma cualquiera. En este caso nunca tendremos que usar bits de signo porque consideramos que A y B son positivos. Entonces al sumarlos solo tendremos en cuenta que podría ocurrir un desbordamiento en el último bit que podría ocasionarnos una pérdida de información. Por lo que en este caso solo debemos tener en cuenta ese problema. El siguiente caso es el caso A-B y lo vamos a interpretar como que a un número positivo le restamos un número positivo. En este caso el resultado siempre será menor que A y que B y por eso no nos preocupa en los desbordamientos. Para empezar anotaremos el número A tal cual, agregando un bit de signo a la izquierda en caso de que no lo tenga. Como la expresión de A es positiva, podremos el bit de signo en 0. Después anotaremos el complemento A2 de B y agregaremos un bit de signo a la izquierda. Un bit en 1 porque la expresión de B es negativa. Después realizaremos la suma normalmente. Una vez que hagamos la suma puede que en el bit de signo ocurra un desbordamiento, el cual ignoraremos tranquilamente. Si el resultado de la suma es positivo, el resultado del bit quedará en 0 y el resultado se leerá directamente en magnitud verdadera. En caso de que el resultado sea negativo, el bit de signo quedará en 1 y para leer la magnitud deberemos obtener el complemento A2 ignorando ese primer bit. Para ejemplificarlo, vamos a realizar esta operación. Vamos a restar 1 0 0 1 1 0 1. Le vamos a restar 1 1 0 0 1 0 0. Para ello primero anotaremos el número A directamente, agregando el bit de signo. Como vemos es 0 porque la expresión es positiva. Después sacaremos el complemento A2 del número B y agregaremos el bit de signo en la parte final, a la izquierda, en 1 porque la expresión de B es negativa. Después sumaremos A y D para obtener el resultado. Empezamos por la primera columna, 1 más 0 nos da 1, no hay acarreo. En la segunda es 0 más 0, nos da 0 y no hay acarreo. En la tercera es 1 más 1 que nos da 1 0 y hay acarreo, por lo que lo escribimos aquí arriba. En este caso aparecen 3 unos, por lo que el resultado es 1 1. Solo anotamos 1 en el resultado y anotamos el acarreo. Después tenemos 1 más 1 que nos da 1 0, anotamos 0 y acarreamos el 1. Después será 1 más 0 más 0 que es 1, no hay acarreo. En la siguiente columna tenemos 1 más 0 que nos da 1, no hay acarreo. Y en el bit de signo nos queda 0 más 1, nos da 1. En este caso el resultado tiene un 1 en el bit de signo, por lo que el resultado debemos de leerlo sacándole el complemento A2, que es lo que se ve aquí abajo. El complemento A2 de E es C, entonces para leer C tenemos que sacar el complemento A2 de E y el resultado es menos 1 0 1 1 1 1. El siguiente caso es menos A más B, eso quiere decir que a B le vamos a restar A. La única diferencia es que estamos cambiando la expresión negativa a A y ahora la expresión positiva está en B. La única diferencia es que ahora sacaremos el complemento A2 y le pondremos bit de signo a la expresión con A. A la expresión con B la anotaremos directamente. Y tampoco nos preocupará el espacio. En este caso vamos a hacer la operación menos 1 0 0 1 1 0 1 más 1 1 0 0 1 0 0. Podemos apreciar que este es el negativo de la expresión anterior. Es lo mismo que si hubiéramos multiplicado la anterior expresión por menos 1, por lo que el resultado debe ser el mismo con el signo cambiado. Entonces empezamos escribiendo B directamente agregando un bit de signo en 0 porque es positivo. Después escribiríamos A en complemento a 2 y le agregamos el bit de signo en 1. Después haremos la suma normalmente y veremos que en el signo hay un desbordamiento. Este bit no nos preocupa porque es parte del método. Entonces cambia el signo y automáticamente el resultado se lee tal cual y veremos que obtenemos el mismo 1 0 1 1 1 1. Solo que ahora es positivo. Para el cuarto caso tenemos menos A menos B es decir que vamos a sumar dos expresiones negativas. Como son dos expresiones negativas a las dos les anotaremos el bit de signo encendido en 1 y realizaremos la suma normalmente. En este caso si ocurrirá un desbordamiento pero igualmente lo ignoraremos. También hay que tener en cuenta que al ser una suma el resultado será mayor que A y que B en magnitud. Entonces debemos tener en cuenta que puede ocurrir un desbordamiento y debemos considerar que el resultado quepa en nuestros bits. En el último caso tenemos menos A menos B es decir que vamos a sumar dos números negativos. Para ello lo único que deberíamos hacer es sacar el complemento de ambos números y como las dos expresiones son negativas las dos expresiones llevan bit de signo. En este caso sumamos también normalmente y lo que ocurre es que al final siempre ocurrirá un desbordamiento. Este desbordamiento lo ignoraremos y simplemente tomaremos el resultado con complemento a dos. El resultado es E por lo que el resultado que buscamos es el complemento a dos por un signo negativo. En este caso y siempre ignoramos el bit de signo para sacar el complemento a dos y el complemento a dos del resultado 001100 es 1100100 en negativo. Para entender la estandarización de los números decimales en binario utilizaremos la notación científica normalizada. En la notación científica normalizada tenemos una mantiza multiplicada por la base 10 elevada a un número n que es el exponente que nos dirá cuántos dígitos se debe desplazar el punto decimal hacia la izquierda o hacia la derecha. La mantiza es un número menor a uno en el que el primer dígito después del punto decimal es distinto de cero. Para los siguientes ejemplos vamos a utilizar el número 125.098.345 y para ello vamos a mover el punto decimal hasta que nos quede un número menor a uno y su primer dígito sea distinto de cero. En este caso el primer dígito será el 1 y como movimos el punto decimal hacia la izquierda pondremos un número 6 positivo y para leerlo vamos a hacerlo al revés. Cuando tengamos el 6 en el número normalizado lo moveremos lugares hacia la derecha. En este caso queda el punto en el 8. Para el siguiente ejemplo tenemos un número muy pequeño en el que vamos a mover el punto decimal hacia la derecha para llegar al primer dígito distinto de cero que va a ser 1. Como lo movimos ahora hacia la derecha anotaremos un número negativo y para leerlo vamos a hacerlo al revés. En lugar de ir hacia la derecha vamos a ir hacia la izquierda y como no tenemos más números pues vamos a añadir el cero. Entonces tenemos aquí pondremos cuatro ceros y movernos el punto decimal ese número de veces que son cuatro. Así como existe la anotación científica normalizada también existe la anotación binaria normalizada. También utilizaremos una mantiza, una base y un exponente pero la diferencia es que las tres cosas las vamos a escribir en binario. Para pasarte un decimal a un binario normalizado pasaremos la parte entre a binario, luego pasaremos la parte decimal a binario y por último vamos a normalizar el número. Para leer el valor de un número binario normalizado a decimal lo que haremos será lo siguiente. Primero vamos a desnormalizar el número. Desnormalizar no es más que mover el punto cuantas veces nos indique el exponente del número, ya sea a la izquierda o a la derecha dependiendo del signo. Después sustituiremos en la expresión que nos indica que la parte izquierda es la parte entera y la parte derecha es la parte decimal del número. Después vamos a realizar los cálculos. Vamos a calcular el valor de n cero cuando n cero está normalizado y en base 2. Lo primero será identificar el valor del exponente, que en este caso es el menos uno cero, es decir, menos dos. Eso quiere decir que moveremos el punto decimal dos lugares hacia la izquierda. Así que al desnormalizarlo nos queda cero punto cero cero uno cero uno. Por último vamos a sustituir en la expresión de la suma. Veremos que n tiene cero dígitos, es decir, que solo llegamos al primer exponente que es cero y hacia la derecha tenemos cinco. Lo que quiere decir que llegaremos hasta la potencia menos cinco y vamos a sustituyendo los coeficientes. En este caso los primeros dos son cero y después tenemos uno cero uno. Y después realizamos la operación y nos damos cuenta de que uno por dos elevado a la menos tres es un octavo. Uno por dos elevado a la menos cinco es un treinta y dosavo. Es decir que nuestro número en decimal se escribe así, un octavo más un treinta y dosavo. Y realizando los cálculos nos da cero punto quince sesenta y dos cinco. Para representar números en memoria utilizaremos el estándar IEEE 754. Con este método vamos a expresar números con una cantidad fija de dígitos significativos a la que llamamos mantisa y un exponente que indica la escala del número. Existen dos tipos, no solo estos dos tipos, pero son los principales en el estándar. En el primero, el de precisión simple, utilizamos treinta y dos bits para representar un número de punto flotante. En el que un bit es para el signo, ocho bits para el exponente y los veintitrés bits restantes son para la mantisa. En el de doble precisión utilizamos sesenta y cuatro bits para representar un número de tipo flotante. Con un bit para el signo, once veintitrés bits para el exponente y cincuenta y dos bits para la mantisa. Dependiendo del lenguaje de programación o la plataforma, podemos utilizar todas las representaciones que nos da el estándar o no todas. Dependiendo de la practicidad. Bajo este estándar podemos encontrar cinco tipos de valores que se pueden representar con el anterior esquema. Pueden ser el cero, pueden ser valores normales, pueden ser valores denormales, el infinito y el menos infinito. Y el típico error que nos aparece, el not a number. Para los números normales utilizamos un exponente codificado en ocho bits con exceso a ciento veintisiete. Por lo que los números mayores a ciento veintisiete son positivos y los menores son negativos. Y el ciento veintisiete es el cero. En la tabla se muestra cómo se codifican esos exponentes y los intervalos. El intervalo de valores normales posibles en treinta y dos bits en el estándar IEEE 754 es el siguiente. Para los números positivos, el número menor es dos elevado a la menos ciento veintiséis. Y el más grande es dos menos dos elevado a la menos veintitrés por dos elevado a ciento veintisiete. Aquí estamos separando a la mantisa del exponente máximo. Entonces el número más grande es la multiplicación de estos dos debido a la anotación normalizada. Y lo mismo aplica pero para el intervalo negativo. Es decir, es lo mismo hacia la derecha que a la izquierda. Para ejemplificar la anotación vamos a pasar este número binario a un decimal de precisión simple bajo el estándar de la IEEE. El primer bit es el bit de signo y como es negativo lo ponemos en uno. Después escribimos toda la mantisa y después vamos a utilizar una técnica que se llama bit oculto en la que el primer bit no se escribe pero se asume que es uno. Esto para ahorrar espacio y tener un mayor rango de posibilidades para números a representar. Escribimos el resto de la mantisa y los números que nos sobran de los veintitrés los escribimos en puros ceros. Después vemos que el exponente es menos uno cero y para la representación final vamos a restar ese número al ciento veintisiete. El resultado nos debería dar ciento veinticinco ya que como está dos unidades por debajo del cero, es decir, el ciento veintisiete, quedan ciento veinticinco. La representación es este número en verde. El resultado final es el siguiente. Primero va el bit de signo, luego los bits del exponente y al final los bits de la mantisa. Así se representaría el número en la memoria de la computadora como un flotante de precisión simple. El siguiente número que se puede representar en el estándar de la IEEE es el cero. Para diferenciar el cero debemos de tener el exponente en todos ceros y esto no puede ocurrir con los números normales, ya que en los números normales el ciento veintisiete es el cero. En este caso el exponente es cero y toda la mantisa es cero. Solo los bits de signo pueden tener valor diferente. En este caso también tenemos el cero con signo positivo y el cero con signo negativo. Evidentemente con esta combinación no se lee un bit oculto. El siguiente valor a representar bajo el estándar es el infinito. Igual podemos representar el más infinito y el menos infinito con su bit de signo. Para diferenciar este esquema del anterior vemos que el exponente vale doscientos cincuenta y cinco. Esto no ocurre en los números normales y la mantisa también debe de ser completamente cero. Este infinito puede ocurrir cuando llegamos a un número muy grande de un número normal y redondeamos. Para el siguiente valor el NOT A NUMBER no es un número. Se usa para expresar resultados que no se pueden calcular, como el caso de indeterminaciones en cálculos de límites. En este caso la mantisa sí aparece con un valor distinto de cero, pero el exponente, como en el caso anterior, es igual a doscientos cincuenta y cinco. Y por último tenemos a los números normales. Se les llama así porque no están normalizados, así como en los números normales, que guardamos solo la mantisa del número. En este caso también podemos guardar los ceros y se utiliza un exponente implícito, que es el menos ciento veintiséis, pero en la memoria aparece como cero. Se trata de números muy pequeños con los que se puede trabajar, pero no se usan mucho porque se pierde mucha precisión. A la hora de hablar de multiplicaciones podemos pensar en los dos algoritmos más sencillos que se nos ocurran. Uno de ellos es multiplicar, por ejemplo, cinco por cinco. Para hacer cinco por cinco podremos sumar cinco veces cinco. El problema de este algoritmo es que es muy ineficiente, porque hacemos muchos cálculos y necesitamos mucha memoria. La otra opción es utilizar el algoritmo donde multiplicamos y luego sumamos al final. El problema es que necesitamos guardar muchos resultados parciales que ocupan memoria. Para ello se desarrolló el algoritmo de boot para multiplicar. Y a diferencia de los otros métodos, en el algoritmo de boot solo necesitamos guardar tres números para trabajar. El multiplicador, que es donde se guarda el resultado de las operaciones intermedias y el resultado final. También el multiplicando. Y por último el complemento a dos del multiplicando. Con estos tres números podemos multiplicar cualquier número y guardar el resultado en un solo espacio de memoria. La ventaja de este algoritmo es que la complejidad es lineal respecto al número de bits de los números a operar. Por lo que si tenemos ocho bits en el resultado, solo necesitaremos hacer ocho sumas. La desventaja es que es poco intuitivo, pero a su vez presenta pocos casos base, que a la hora de programar es de gran ayuda. Otra ventaja es que el algoritmo solo necesita soporte para sumas. Tenemos el mismo problema para la división, por lo que se generaron algunos algoritmos que nos permiten ahorrar tiempo y espacio, solo que la complejidad a la hora de programar y de entender cómo funcionan, pues aumenta. Uno de estos algoritmos es la división rápida mediante el método de Newton. La idea del método de Newton es que partamos de una división cualquiera y la representemos como el resultado de la división dividida entre uno, así como se ve en este renglón. Después multiplicaremos y dividiremos por un número x, esto no afecta a la igualdad ya que es un uno. Evidentemente x no puede ser cero. Después igualaremos el numerador y el denominador para tener este sistema de ecuaciones. O sea, a por x es igual a c y b por x es igual a uno. Para que se cumplan las condiciones, despejaremos x y sustituiremos. Y justo llegamos a la expresión que les dije, es el número a multiplicado por el inverso multiplicativo del número b. El objetivo de escribir tanta álgebra era llegar al resultado siguiente, y es que el denominador se puede escribir como uno entre el número x por el que multiplicamos la igualdad. Multiplicamos y dividimos la igualdad. Después vamos a restar esa b al uno entre x y nos dará esta función. Uno entre x menos b es igual a cero. Esa es la ecuación que queremos resolver. Después, para utilizar el método de Newton, necesitamos la derivada. Para ello derivamos uno entre x y nos da menos uno entre x cuadrado, y la derivada de la constante desaparece. Después sustituiremos en la expresión del método de Newton, y nos dará este resultado. Pero este resultado sigue conteniendo divisiones, así que vamos a operarlo algebraicamente de tal manera que se simplifique. Después lo que haremos será simplificar la expresión multiplicando en el numerador y en el denominador por menos x y elevado al cuadrado. Dividir y multiplicar abajo, lo que nos simplifica la vida. Después, repartimos esta multiplicación y nos damos cuenta de que aparece la x y menos b por x y al cuadrado. Al terminar de simplificar, nos damos cuenta de que se suman las x y este término queda aparte. Al final podemos sustituir el inverso multiplicativo por esta multiplicación de aquí, x y por 2 menos b por x y, y transformamos una división en una multiplicación. Este es un método iterativo en el que necesitaremos una semilla para empezar el método. Empezamos con un valor inicial, lo multiplicamos, o sea, evaluamos esta expresión con esa semilla, guardamos el valor y lo volvemos a evaluar en esta función. Con esta expresión iterativa obtendremos el recíproco de b, por lo que el resultado de a entre b será igual a multiplicar a por el resultado que nos arrojen las iteraciones del método de Newton. Y así transformamos una división en una serie de operaciones más sencillas e iterativas. Por último, hablaremos del sistema hexadecimal y de cómo a los programadores nos ayuda a la hora de hacer nuestras labores y de entender más cómo trabaja una computadora. Nos encontramos con las siguientes aplicaciones del sistema hexadecimal. Lo más común es utilizarlo para representación de direcciones de memoria y leer de manera compacta los números binarios. También lo utilizamos para representar colores, direcciones de red y direcciones MAC. Representamos números binarios y los utilizamos para programar y depurar en ensamblador. También se utilizan mucho a la hora de hacer algoritmos criptográficos. Dado que el 16 es una potencia de 2, las conversiones entre los dos sistemas, el binario y el hexadecimal, son muy simples, porque un dígito hexadecimal es equivalente a cuatro dígitos binarios, ya que 2 elevado a 4 es 16. Para convertir de un número binario a decimal, agrupamos los dígitos binarios en grupos de 4, desde la derecha hacia la izquierda, y luego convertimos cada grupo de cuatro dígitos binarios en su equivalente hexadecimal. Para convertir de hexadecimal a binario, simplemente hacemos el proceso inverso. Convertimos cada dígito hexadecimal en un equivalente binario de cuatro dígitos. Entonces, para realizar conversiones, solo cuando aparezcan dígitos hexadecimales, los vamos a cambiar por su equivalente en binario y viceversa. Cuando querramos pasar de binario a hexadecimal, simplemente vamos a intercambiar estos cuatro dígitos binarios por su equivalente en hexadecimal. Para la parte entera de un número, se agrupan de derecha a izquierda, y para la parte decimal, se agrupan de izquierda a derecha. Funcionan de igual forma. Por su atención, gracias.